Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Toro Rosso, porque como sabemos Toro Rosso ya ha revelado la fecha de presentación de su próximo bólido de Fórmula 1 el cual se denomina STR14 y bueno, y es la fecha de lanzamiento más temprana hasta el momento será el día 11 de febrero la presentación del nuevo Toro Rosso de Fórmula 1 para esta temporada 2019 y bueno, además recordemos que después de Toro Rosso será el equipo francés Renault que presente su auto para el 12 de febrero un día después lo hará el nuevo equipo inglés Racing Point el día de San Valentín, es decir, el día de los enamorados lo hará McLaren después de Ferrari, el 18 lo hará Sauber y solamente falta Red Bull, Williams, Haas y Mercedes que confirmen sus fechas de presentaciones para su Fórmula 1 de este 2019 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao Hola,ucha, saúl Me Kot ¡No! espirium 100